Y para que tengamos una perspectiva, varias carreteras están sufriendo los daños. Esta está cerrada al tráfico, vía oeste. Se necesitó de la asistencia de la Guardia Costera para rescatar a decenas de personas, incluyendo discapacitados, que quedaron literalmente en el agua. En otros lugares fue la Guardia Nacional la que salió en busca de personas. Se estaba inundando la casa y cuando salimos al patio, el agua nos llegaba hacia el hombro, nos dijo esta vecina. Esta tromba marina captada en video es parte de la nueva preocupación de las autoridades en Middle Beach. El temor se suma al posible desbordamiento de ríos que atraviesan Carolina del Sur. Quizá quedemos incomunicados, tal vez solo tengamos una carretera de acceso cuando aparezcan las inundaciones, dijo el director de comunicaciones. No sabemos las consecuencias que pueden pasar. Si uno se queda aquí, se expone a lo que venga y a veces las consecuencias son fatales. En Wilmington, Carolina del Norte, el temor de muchos se hizo realidad. Las inundaciones, desbordamiento de ríos y destrucción de calles, los dejó aislados del resto del estado. En las calles el abastecimiento de gasolina se ha convertido en una pesadilla. Residentes hacen largas filas en busca de combustible. Mientras tanto, en New Bern, más de 400 personas fueron rescatadas y 4,200 viviendas sufrieron daño, según dijo su alcalde. Las autoridades en ambos estados insisten en el peligro de los ríos a punto de desbordarse y de posibles deslaves. Numerosas carreteras permanecen bloqueadas por árboles y postes de luz, unado a vías inundadas.